Un joven se hace amigo de un anciano multimillonario, sin embargo al morir el hombre, el chico decide enterrar un teléfono con el cuerpo para dejarle mensajes en su correo de voz, lo extraño viene cuando recibe inusuales mensajes de regreso y de formas peculiares el fallecido pudiera responder a lo que pide, acaso son simples casualidades o hay algo oscuro tras los sucesos. Hola a todos yo soy Bower y basada en la historia de Stephen King, hoy te cuento el teléfono del señor Harrigan, era el año 2003, en ese tiempo Craig vivía en un pequeño pueblo llamado Harlow, y cierto día asistiendo a la iglesia con su padre fue su turno de leer al frente, desde ese día nuestro amigo se preguntó por qué entre todos lo había elegido a él, ya que poco después el señor Harrigan llegó a su casa, quería ofrecerle un trabajo, verán el señor Harrigan era el tipo más rico de Maine, sin embargo tenía problemas de vista, por lo mismo el empleo consistía en leer libros para él, Craig sabía que había mejores lectores, pero 5 dólares la hora sonaba genial, así que terminó aceptando, el anciano vivía en una gigantesca mansión, y solía sentarse en una gran silla donde escuchaba los relatos del chico con atención, en esa época nuestro amigo también extrañaba mucho a su difunta madre, aunque sabía que su padre la extrañaba más, Craig también tenía un extraño pensamiento, creía que su muerte era su culpa, como sea cierto día en la mansión nuestro amigo pensó en abrir un armario, por lo menos hasta que Harrigan interrumpió, lo único que había ahí eran terribles secretos, el chico también preguntó si leía algo cuando él no estaba, a lo que el sujeto le mostró periódicos, le agradaba ver los números de la bolsa, el dinero era poder y si se usaba correctamente podía ser cruel, esto dejó pensando al chico, razón por la que investigó quién era en realidad John Harrigan, así descubrió que no se había casado y tampoco tenía hijos, la mayoría de las personas lo tachaban de despiadado y egoísta, todo lo que tocaba moría, quizá por eso parecía tan solitario, con el paso del tiempo Harrigan aparte del pago, le regaló un rasca y gana a Craig, el chico no ganó nada, pero notó que cuatro veces al año el viejo hombre le regalaba de esos billetes, uno en San Valentín, otro en su cumpleaños, uno más en acción de gracias y el último en navidad, así el tiempo siguió su curso y cinco años pasaron en un pestañeo, durante ese tiempo Craig leyó para Harrigan tres veces por semana y solo faltó un día cuando se enfermó, para este punto Craig comenzó a ir a la preparatoria, al no haber preparatoria en Harlow los chicos iban a uno de un pueblo cercano, U-Boat ya había ido y había resultado ileso, por eso los chicos le pagaron para que le dijera los secretos, lo primero que U-Boat dijo es que no miraran a unos chicos, mirarlo era buscar problemas, Craig no pudo evitar voltear, lo que notó Kenny, U-Boat continuó diciendo que las novatadas estaban prohibidas, sin embargo eso no evitaba que las hicieran, debían estar alertas, ya que si dejaban que los maltrataran terminarían sufriendo un infierno, también estaba la cafetería, la cual se dividía por smartphones, en un lado los motorola, en otro Samsung y claro la mesa popular, los de iPhone, en esta mesa estaba Regina, quien de inmediato llamó la atención de Craig, horas después Kenny se acercó a nuestro amigo con una bolsa que contenía crema para lustrar zapatos, era hora de su novatada, Craig dijo que no, lo que molestó al sujeto, en ese momento interrumpió a la profesora, sabía que las novatadas estaban prohibidas, así que quería saber que había en la bolsa, Craig no delató al sujeto, en cambio dijo que le estaba dando un sándwich, la profesora terminó yéndose, por lo que Kenny irritado amenazó al chico, Craig dijo que debía agradecerle, no lo había delatado, pero Kenny quien parecía que quería llorar solo se fue, una vez en casa Craig comentó que su día había estado bien, o que había algo que quería, un celular, su padre respondió que no era necesario, así que el chico fue a trabajar, después de leerle al anciano le hizo una pregunta, ¿alguna vez le hicieron bullying?, el sujeto respondió que sí, pero lo había afrontado con dureza, con el paso de los meses llegó a navidad, Craig le regaló un suéter a su padre, mientras que el chico tenía dos regalos, uno de Harrigan y otro de su padre, el chico sabía que el del anciano era un rascaygana, por eso lo abrió primero, sin embargo al rascarlo notó que era diferente a los demás, así es, había ganado 3 mil dólares, el padre del chico sabía que era un regalo difícil de superar, aún así su regalo era fantástico, un iphone para Craig, lo que el chico agradeció, a la primera persona que llamó a nuestro amigo fue al anciano, quería agradecerle por el ras que gana, por fin había ganado, el sujeto dijo que le alegraba, siempre daba de esos a sus amigos, así el chico notó que el hombre verdaderamente lo consideraba amigo, con el tiempo Kenny seguía mirando feo a Craig, aunque eso no impidió que se sentara en la mesa de los de iphone, los chicos en la mesa no hacían nada más que estar en el teléfono, así es, divertidísimo, días después el señor Harrigan le preguntó algo a Craig, ¿por qué seguía yendo a leerle?, ahora había crecido, podía ir con chicas o algo a un club, pero seguía yendo con él, ¿acaso se sentía obligado?, el chico respondió que iba porque disfrutaba estar con él, le agradaba el olor de los libros, las charlas que tenían, estar ahí en voz alta le daba una sensación de poder que no tenía en ningún otro lado, pero sobre todo iba porque quería, eso conmovió al hombre, él se sentía igual, al volver a casa Craig le dijo a su padre que quería hacer algo con los 3000 dólares, todo lo que ganaba iba a su ahorro para la universidad, pero quería usar una pequeña parte de su premio para darle un obsequio a Harrigan, fue así que días después le regaló un iphone, el sujeto dijo que no lo quería, por eso Craig le mostró un montón de aplicaciones, desde ahí podía ver la bolsa de valores en vivo, también noticias de última hora y claro, podía llamar, lo que convenció al sujeto de conservarlo, sin duda era útil, con los días nuestro amigo le enseñó más cosas, por ejemplo usar el correo de voz o guardar contactos, nuestro amigo terminó guardando el número del anciano con el alias de Rey Pirata, así solían decirle a sus viejos conocidos, Harrigan dijo que estaba maravillado con el teléfono, solo que odiaba cada vez que sonaba, el chico sabía que adoraba el country, por eso cambió el timbre de tono, el anciano también le contó algo, sentía que internet era un engaño, toda la información era gratis, era demasiado bueno para ser verdad, también sentía que en el futuro aparecerían noticias falsas que se harían pasar por verdaderas y por último el teléfono le mostraba cosas que le interesaban, casi como si lo estuvieran espiando, debían cuidarse de sus aparatos, Craig notaría años después que todo lo que decía el anciano era una predicción del futuro, con el paso de los días Craig se acercó más a Regina, aunque en eso llegó Kenny, quería ver su teléfono, Craig dudando se lo mostró, aquí el sujeto comenzó a llevárselo y de un segundo a otro lo lanzó, por suerte Craig lo había atrapado, poco después nuestro amigo notó un tanque de oxígeno junto a Harrigan, el anciano explicó que lo usaba por las noches, no se debía preocupar, aquí el sujeto le pidió pasarle la chequera, donde el chico notó algo en el cajón, por eso preguntó por qué vivía en Harlow, podía vivir donde quisiera, el hombre respondió que no le gustaba a la gente, Harlow era un lugar tranquilo, Craig le contó al sujeto que él soñaba con ir a Los Ángeles y quise escribir guiones de películas, bien respondió el sujeto, si haces eso ganarás enemigos, yo tenía muchos, así que debes prometerme algo, cuando tengas enemigos sacábalos de inmediato y no sientas culpa por ello, el chico lo prometió, le agradecía por el consejo, verán, lo que Craig había visto en el cajón era un montón de rascaigana, había dicho que solo se los daba a sus amigos, eso significaba que no tenía muchos, días después el chico volvió a la mansión, solo había un problema, el sujeto había fallecido, lo más triste es que la última persona que había intentado llamar era nuestro amigo, por eso mientras llegaba la ambulancia se quedó a leerle a su amigo, al llegar a casa Craig notó que se había llevado el iPhone del sujeto, por eso le escribió un mensaje de texto diciendo que extrañaría sus tardes juntos, al llegar al funeral Craig se esperó al final para ver al hombre y guardar el teléfono en su chaqueta, tras eso siguió el entierro, desde ahí podía ver la tumba de su madre, su padre la visitaba cada semana, pero él no, sentía que si lo hacía significaría que se había ido para siempre, después del entierro el encargado de finanzas del señor Harrigan se acercó a los chicos, el anciano había dejado una carta para Craig, con eso entendería todo, al leerle al chico se enteró que su amigo le había dejado 800 mil dólares en un fideicomiso, con eso podría estudiar la carrera que quisiera junto a un posgrado, quizás si podría empezar su sueño de ser guionista de películas, lo cual por cierto desaprobaba, por ahí las películas eran efímeras, mientras que un buen libro era para siempre, posdata también extrañaría nuestras tardes juntos, esto último le hizo helar la sangre al chico, era justo lo que él había enviado por mensaje de texto, al caer la noche el chico llamó al correo de voz del señor Harrigan, solo quería agradecerle por el dinero, aunque daría todo por verlo de nuevo, lo decía en serio, al día siguiente justo al despertar Craig se asustó bastante, tenía un mensaje del rey pirata, este eran tres letras C y dos letras A, claro no sabía que significaba, pero creía que el sujeto estaba con vida, su padre le dijo que era imposible, le habían hecho una autopsia, había muerto por enfermedad cardíaca, quizás solo habían hackeado el teléfono, Craig sin saber que hacer visitó la tumba y le llamó, sentía que a través del suelo podía escuchar sonar el teléfono, tras esto el chico visitó a la ama de llaves quien le contó que al igual que él, Harrigan le había dejado un gran obsequio, era alguien equitativo, aunque no convenía hacerlo enojar, por ejemplo a Dusty el antiguo jardinero lo había descubierto robando, Dusty no se disculpó, en cambio solo se fue a su casa en el parque de casas rodantes, la señora ahí paró la historia, no quería hablar de más, con el tiempo las cosas mejoraron para Craig, incluso Kenny fue expulsado por vender sustancias ilegales, el sujeto pensó que Craig lo había delatado, pero no era así, al final del primer semestre el baile tendría lugar, en este las chicas invitaban a los chicos, para su suerte Regina lo invitó, todo le estaba yendo genial, durante el baile Craig esperó a Regina fuera del baño, sin embargo en eso Kenny lo sacó de la escuela, sabía que lo había delatado, Craig le explicó que no era así, pero el sujeto lo empujó, Craig sin otra opción lo golpeó, lo que solo irritó al sujeto, quien molestó comenzó a darle una paliza, al escuchar algo terminó yéndose, la señorita Howard sabía que había sido Kenny, pero Craig dijo que si lo delataba tendrían que ir a la corte, después de todo ya lo habían expulsado, prefería arreglársela solo, al estar tan cerca de la profesora el chico notó que olía bien, la mujer respondió que solo era jabón Bud Bay, era todo, poco más tarde su padre preguntó que hubiera ocurrido, el chico no le contó, a quien si lo hizo Fajarrigan, había intentado seguir su consejo de acabar con sus enemigos pero había fallado, ahora tenía miedo que el chico volviera por él, al día siguiente Craig recibió un mensaje, Kenny había fallecido, en el obituario del chico solo decía que había muerto en un accidente trágico, la señora Howard notó distraído a Craig, por eso le dijo que no se sintiera culpable, Kenny era un chico con problemas psicológicos, aparte tenía problemas en casa y en la escuela, el chico le preguntó si creía en los fantasmas, a lo que la profesora respondió que nunca usaría una ouija, su abuela decía que nunca hicieras una pregunta si no esperabas una respuesta, al regresar a casa el chico notó el parque de casas rodantes, por eso en cuanto pudo lo visitó para buscar al jardinero, una señora explicó que después de perder su empleo intentó buscar otro trabajo, pero después de un año sin conseguirlo se quitó la vida en su cochera, el chico entró a ver un poco, notando que Harrigan a él también le regalaba boletos de rasquegana, al volver a casa Craig hizo otra llamada a Harrigan, el teléfono ya debía estar descargado, no podrían responder, pero lo había hecho, por eso quería saber si había tenido que ver con la muerte de Kenny, si era así debía golpear 3 veces la pared, el chico deseaba que no pasara y de pronto, no respondía el rey pirata en un mensaje, 2A, 3C y 1AX, asustado Craig le contó lo ocurrido a un cura, el sujeto respondió que lo más seguro es que hubieran hackeado el teléfono y le usaban para molestarlo, no se debía preocupar, en cuanto a Kenny el chico borracho había tratado de huir de algo y había resbalado, no era su culpa, Craig se sintió más tranquilo, lo que no sabía es que Kenny había muerto comiendo cera y lustros zapatos, misma que había querido que Craig usara, el sujeto también le comentó que si seguía sintiendo algo mal se deshiciera del teléfono, por este motivo el chico compró un nuevo iPhone, en la tienda tenían un programa para donar teléfonos viejos, el chico pensó por un momento en hacerlo, pero finalmente prefirió conservarlo, al salir intentó llamar al rey pirata del teléfono nuevo, solo que esta vez la llamada falló, al parecer todo estaba bien, finalmente Craig guardó el viejo teléfono en el armario, el tiempo siguió su curso, Craig notó que estar siempre en el teléfono alejaba a las personas, también con el paso de los años recibió una carta de aceptación para la universidad, estudiaría periodismo, así que al llegar el día abrazó fuerte a su padre, lo amaba, tras esto el chico se marchó, donde sintió que su madre también se despedía de él, en la universidad todo parecía genial, incluso escuchaba a country recordando al señor Harrigan, pero entonces entró una llamada, y era su padre, la señorita Hard había fallecido, un conductor ebrio había chocado contra ella y su prometido, el sujeto quien resultó ileso tenía restos por conducir a ebrio y lo hacía sin licencia, Craig pensó que no podría salirse con la suya, pero que creen, lo hizo, solo debía pasar por rehabilitación, Craig furioso buscó el teléfono, lo cargó y le hizo una llamada al señor Harrigan, quería muerto al sujeto ebrio, inmediatamente después el chico se sintió culpable, pero que algo le pasara el hombre era imposible, sin embargo pronto lo vio, su petición había sido cumplida, de inmediato se dirigió al centro de rehabilitación, a cambio de 200 dólares un sujeto le dijo lo ocurrido, Dean Whitmore se había quitado la vida metiéndose la mitad de una barra de jabón en la garganta, antes de hacerlo había escrito una frase, el chico notó que era la canción favorita del señor Harrigan, en cuanto al jabón era Wood Bay, la marca que usaba la señorita Hard, tras esto Craig visitó la mansión del anciano, descubriendo que lo que guardaba en el armario en recuerdos, así supo porque todos los chicos lo había elegido a él para leer, era porque sabía lo que se sentía perder a una madre siendo niño, sabía como se sentía la soledad, quizá por eso aún después de la muerte seguía en contacto con él, ese día Craig recibió otro mensaje, esta vez una S y una T al final, tras un tiempo nuestro amigo lo descifró, las tres C eran Craig Craig Craig, en cuanto a la S y la T significaban stop, o sea Craig detente, el chico no sabía si quería que parara de pedirle cosas porque lo lastimaban a él o porque se lastimaba a sí mismo, aún así le agradecía por todo, Craig entonces fue a la tumba de su madre, lo sentía mucho, tras esto ocurrió al barranco, por un momento pensó en lanzarse, pero solo arrojó el teléfono, solo esperaba que cuando él muriera, lo enterraran con los bolsillos vacíos. Si quieres ver otra historia de Stephen King relacionada con fantasmas y teléfonos, te recomiendo mi resumen del teléfono negro, y si quieres ver otra historia de misterio, te recomiendo el regalo, ambos estarán apareciendo en pantalla y claro en la descripción, gracias a todos por ver este video, y muchísimas gracias a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido, si te gustó el video dale like y activa la campana, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.